Arránquese Si la culpable es la suerte Que bueno y malo mezclado en regular se convierte Yo soy malo, no lo niego, pero quisiera mezclar Malo y bueno, por si sale algo que sea regular Hagan algo, por Dios, esos muchachos van a pelear Échenle, pero más arriba Cierto a la grande carroña, un colmenar visitaba Para ver si la ponzoña con la miel se le quitaba Como no será lo bueno para placer del malvado Con la miel y su veneno, hoy anda el pobre Fue furgado ¿Quién lo entienda? ¿Quién lo entienda? Si es que lo sabe entender Y si acaso no lo entiende, hay que obligarlo a entender Te consta que no soy tonto como tú lo has presumido Cuando no soy entrometido por el hambre De amistades El hambre, el hambre siempre la calmo con el manjar del amigo Mendigo es y no mendigo el que roba a sus amigos Tú lo dices Lo sostengo No te vayas a cansar No le saques Si le saco Pues se acabó este cantar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!